Para mí no existe la idea de encontrar un hombre desde cero y que los dos salgamos adelante juntitos de la mano buscando la vida. No, para mí eso no existe. Ahí discrepamos. A mí creo que es algo lindo que una pareja se nutran mutuamente, ya sea en sus proyectos personales o en sus proyectos de pareja. ¿Salir adelante juntos versus agarrar el hombre que ya está hecho? Mira, justo hace dos semanas tuve una asesoría con una señora que me dio el permiso de poder compartirlo. Ella tenía 45 años y esta señora me comenta que ella ayudó y emprendió con su esposo y se hicieron ricos. A los 20 se juntaron, se casaron y el hombre a los 45 años la dejó por otra. Y pues ella estaba destrozada emocionalmente porque pues iba a tener que divorciarse, ir a la corte. Ahora la chica vivía en la casa, disfrutaba de todo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ese cuento de saldremos juntos adelante, a mí me paran etiquetando en un montón de videos de chicas que dicen cuando lo ayudé, cuando él no tenía nada y luego me reemplazó o luego me cambió, luego me pasó esto. Y yo digo, pues esos casos existen, esos casos son reales. Entonces, claro, es cierto. Tú puedes decir, ay, pero Messi y Antonella, ¿no? Pero esa es la excepción. Si nosotros nos ponemos en una estadística, el porcentaje de probabilidad es que ese hombre te deje. Y la excepción es Messi y Antonella, es McGregor con su esposa, pero hasta Shakira y Piqué han sido de la probabilidad. Entiendo tu punto, pero igual de todos modos, lo que pasa es que si solo vamos a la mujer elige al hombre que ya está hecho, ¿y cuántos hombres ya están hechos? ¿Un 5%? Mentira que te digo, la mayoría de las mujeres estarían solteras. Cuando yo me refiero a un hombre hecho, no me refiero a un adulto, no sé, de 40 años, de 45 años, no me refiero a eso. Pero me refiero a un hombre que por lo menos esté establecido. ¿Pero qué es establecido? ¿Tiene una carrera? ¿Ya tiene ingresos? ¿Tiene apartamento? Claro, que tenga un departamento, que viva solo, que ya tenga una profesión y que reciba ingresos propios. Eso es un hombre establecido, que no depende económicamente de su familia, no vive con su familia y tiene ingresos de dinero de él solo. Mira, yo en ese punto considero que el caso de me va a dejar por otra no va en las riquezas que el hombre acumula, sino en sus valores. Entonces, si el hombre, porque un hombre tampoco abandona, mira, sin ir más lejos, no te puedo decir el nombre porque es conocido internacionalmente, un deportista muy famoso, que logró mucho. Y es un deporte individual. Él está peleando por su matrimonio y es él el multimillonario. Y la otra cara de la moneda, como que se desconectó un poquito. Y es un hombre que podría reemplazarla así. Pero lleva en un matrimonio muchos años con familia y demás. El punto de esto es que los valores del hombre es lo que cuenta. No necesariamente sus riquezas. La riqueza te muestra tal cual eres. Va a amplificar lo que el hombre era desde un principio. Pero típicamente un hombre que tiende a reemplazar a una mujer, descartarla y a tirar una familia por la ventana. Es un hombre que no valora el concepto de compromiso y familia. Pero eso ya lo demostró desde un principio. Lo que pasa es que a veces uno tiende a ignorar las banderas rojas. Pero si uno le presta atención a las banderas rojas, sabes que ese hombre, y sí, bueno, si es un hombre que ya el pilar, la base, ya está flaqueando, cuanto más dinero tenga, más se va a mostrar tal cual es. También es cierto, entiendo tu punto de vista de que eso también es una cuestión de valores y de principios. Pero sabes qué pasa, Andrés, que muchas veces las mujeres no tienen una bola mágica. Y realmente no confían en ese hombre. Realmente le creen. Él no les haría eso. Lo que pasa es que igual no hay nada que garantice que un vínculo pueda seguir unido de por vida. Porque en el peor de los casos hay accidentes, hay enfermedades. O sea, nada garantiza que un vínculo esté unido. Por eso mismo uno tiene que practicar el amar sin apegos. Que es, sigamos juntos de por vida mientras sea desde el amor, con respeto, con límite y demás. Exactamente. Exactamente. Yo siempre he pensado que los mejores amores son los que no son apasionados. Ok. Porque si tú eres una persona apasionada, si tú eres un hombre celoso, si tú eres una persona así, o sea, con pasión no me refiero a que no haya intimidad, no. Es cierto lo que estás diciendo, no hay que amar de tal forma que la otra persona se sienta libre. Una relación sana se constituye desde el respeto, la confianza y la libertad, no desde la posesión, el control y la codependencia. Uno puede ser celoso, posesivo, pero tiene patas cortas. O sea, una de las, típicamente la persona que es celosa va a vivir con ansiedad todo el tiempo buscando controlar y poseer a la otra persona. Entonces, tal vez temprano mi pareja se va a cansar y ella se va a sentir asfixiada, se va a sentir agobiada y su autoestima va a caer al piso hasta que tal vez temprano se va a cansar y me va a dejar. O, peor aún, va a seguir en una relación insatisfecha de por vida. Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que una pareja, lo lindo de una pareja es los proyectos en común. Que si bien, si bien los proyectos varían en base a las expectativas de pareja y no todo el mundo tiene los mismos proyectos porque no todo el mundo quiere, no sé, el concepto de familia, hay gente que quiere otras cosas y no tiene ningún problema. Por eso tiene que haber compatibilidad ahí. Creo que lo lindo de un vínculo es eso, ¿no? Poder lograr cosas en conjunto que tal vez uno solo no podría. Objetivos tal vez de envejecer juntos, de crecer juntos, de comprar una casa juntos. Suena muy romántico, suena muy película romántica. Me parece algo bonito, no te lo voy a negar. Me parece algo bonito, algo romántico. Sin embargo, yo creo que, como te digo, si yo pongo una estadística, yo creo en la probabilidad y en el margen de error. Y en la probabilidad siempre existe que el hombre que sale adelante contigo es el hombre que te reemplaza. ¿Pero de dónde sacas esas estadísticas? Empíricamente hablando. No, no empíricamente, sino que de todos lados tú lo puedes ver. De Michael Douglas con su exmujer. De Shakira con Piqué. Lo puedes ver de todos los videos que tengo yo en TikTok. El primer video anclado que se me hizo tan viral de una mujer de 5 años, yo lo esperé hasta el final. O sea, tengo miles, miles de ejemplos en mis videos de mujeres que las reemplazan, las desechan, las utilizan por dinero, por conveniencia, etc. Yo también creo que existen muchos esos casos. Pero no necesariamente que estadísticamente hablando es la norma. O sea, no es la norma, pero yo creo, bueno, para mí, en lo común, tú tienes dos opciones. O tú eres la probabilidad, tú eres la excepción. O tú eres la excepción de que encuentres a tu Messi y sea su Antonella. O tú tienes la probabilidad de encontrar un hombre que ya esté realizado y puedas aún crecer más con él. Pero no, para mí no existe la idea de encontrar un hombre desde cero y que los dos salgamos adelante juntitos de la mano buscando la vida. No, para mí eso no existe. Ahí discrepamos. A mí creo que es algo lindo que una pareja se nutran mutuamente, ya sea en sus proyectos personales o en sus proyectos de pareja. Ay, justo, perdón que te interrumpa, justo acaban de decir, eso es lo que le pasó a Yerimua. Tú también has visto hace muchos videos. Le hice un dúo ahora, antes de entrar a este vivo. Claro, Yerimua lo ayudó cuando el chico con la justa vivía, perdón, en penurias. Y hoy en día, tenis, ropa, Louis Vuitton. Louis Vuitton, la canción tan viral. Claro, eso es lo que le pasó a Yerimua. Lo sacó adelante, le puso un negocio, lo hizo estudiar, le hizo una marca, tanto para que al final el hombre le fuera infiel mil veces y la dejara y la humillara públicamente y etcétera de cosas. Bueno, de todos modos, como te digo, ahí vamos a discrepar de por vida porque yo también creo que hay que elegir bien desde el principio. Las banderas rojas es el pilar número uno. El hombre tiene que mostrar tres cosas, o una mujer también, pero en este caso estamos hablando de hombres, que está apto para una relación sana, que no tiene muchas banderas rojas, que es compatible contigo y que está listo para el compromiso. En ese orden. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden, nos vemos en la próxima. Chau.